Pues dicho por los bomberos y por los integrantes de la unidad de policía científica, estaríamos hablando de más de mil grados, puede llegar hasta mil quinientos grados de temperatura en su interior. Pues un escenario dantesco, trágico. Tengan en cuenta que un establecimiento de hostelería con una gran capacidad de personas en su interior, que es en completo, desconozco la cifra exacta, completamente incendiado, completamente colapsado, no queda absolutamente nada de la estructura superior ni de las plantas superiores y absolutamente todo el tejado, toda la estructura colapsado en su interior, incluso con riesgo, nos comentan los bomberos, con riesgo de que pueda la fachada también venirse abajo. Una pregunta, ¿sabéis si había salida de emergencia en el local? Es parte de la investigación, es un aspecto que se incorporará posteriormente al informe pericial, pero en este momento no tenemos información al respecto. ¿Está preparado para un incendio de estas características? En todo caso, la administración competente en materia urbanística será la que informe de este tipo de asuntos. El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Murcia nos ha aconsejado al menos esperar 48 horas, tanto para que baje la temperatura del interior del establecimiento, como para esperar que se realice algún tipo de asentamiento en la estructura que de alguna forma permita garantizar el trabajo de las unidades policiales que tienen que acceder al interior. Primero garantizar la integridad y luego se realizará el trabajo y la inspección ocular correspondiente. Lógicamente, nuestra labor en estas primeras horas se centra única y exclusivamente en identificar lo antes posible a las personas fallecidas. Nos ponemos en la piel de las familias que están esperando resultados, que están esperando los datos y confirmación de si realmente las personas fallecidas son familiares, con lo cual nuestra intención es, lo antes posible, aportar esa información y lograr una identificación plena y con 100% de seguridad de las personas fallecidas. Es muy pronto para poder terminar el origen del incendio. Tengan en cuenta que aunque la mayor parte de los daños se concentran en dos establecimientos, hay un tercer establecimiento también que ha podido ser dañado y, como les digo, a partir de ahora existe un trabajo conjunto y de forma coordinada junto con el cuerpo de bomberos y la unidad de policía científica especialista en investigación de incendios y la policía judicial para poder determinar el origen verdadero del incendio.